Aquí la cuestión es de sentido común. La iglesia no rechaza a nadie, mucho menos a un niño, que no sabe ni el por qué está ahí. La responsabilidad de un hijo es de los padres de familia, y qué bueno instruir desde pequeños a los nuevos hijos de Dios. Sin embargo, el sentido común está en que si una persona tiene niños pequeños, lo mejor sería quedarse en una de las bancas que está cerca de la puerta, de tal forma que si el niño llora, puede estar más inmediato a la salida, evitando la distracción. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. El Evangelio de San Mateo nos narra un episodio bastante curioso de la vida de Jesús en el capítulo 19, del 13 al 15. La gente llevó a algunos niños para que Jesús les impusiera las manos y orara por ellos, pero al parecer los discípulos no estaban del todo contentos y querían impedírselo, a lo que Jesús les va a llamar la atención. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. El pasaje bíblico es muy ilustrativo. Podemos imaginarnos perfectamente al maestro rodeado de muchos niños y a lo mejor el relajo que se le estaba formando a su alrededor. Y los discípulos, claro, preocupados por el orden y con justa razón, si a quien tenían ahí era su maestro. Pues eso pasaba antes y sigue pasando hoy. Resulta que como es de costumbre, la iglesia exige en el tercer mandamiento que se debe de celebrar un culto público. Es decir, que un cristiano católico debe de participar por lo menos el día domingo de la celebración eucarística. Para quienes asisten con frecuencia a esta práctica sacramental, sabrán que en la iglesia no hay una membresía. Entra quien quiere. A nadie le van a pedir un carnet para entrar. Tampoco hay lugares reservados. Cada quien se sienta donde se le da la gana. Salvo ciertas excepciones, cuando hay algún evento de trascendencia, se establece un protocolo diferente. De lo contrario, hay libertad para ubicarse en el lugar que mejor le convenga. La iglesia tampoco exige un aporte económico. Hacer una ofrenda económica es parte de la generosidad de las personas. Y no es ningún secreto que al ser una iglesia que no diezma, pues las ofrendas terminan siendo pocas. Pero tan importante de la persona que ofrenda 5 dólares como aquel que ofrenda 25 centavos. Muchas personas en especial, quienes no pertenecen a la iglesia, creen que los sacerdotes o las parroquias manejan grandes cantidades de dinero. Cuando en realidad muchas de ellas no pueden ni costear sus servicios básicos y tienen que ser subsidiadas por otras parroquias más prósperas. Lo anterior nos lleva a decir que la iglesia católica es una casa de puertas abiertas, sin restricciones para todo aquel que desea congregarse. Pero esto no quiere decir que las personas puedan hacer y deshacer dentro de los templos. ¿A qué vamos con esto? Se ha realizado un video de una mamá que llegó con su hijo de brazos al templo, donde un sacerdote ya mayor presidía una eucaristía. El punto acá fue que el niño de brazos comenzó a llorar, una y otra vez, mientras la mamá parecía no inmutarse ante el llanto del niño. Finalmente el sacerdote desde el presbiterio llama la atención de la madre para que atienda a su hijo. Lo que exige es retirarse un momento mientras su niño deja de llorar. La madre de familia responde eufóricamente y reclama de forma airada, al punto que se involucran algunos feligreses de los que están presentes. Hasta ahí la descripción de los hechos ocurridos. La lluvia de críticas no se ha hecho esperar desde quien apoya la postura de la madre de familia, argumentando que Jesús habría dejado que el niño siguiera llorando en el templo. Otros que catalogan al sacerdote como una persona que no tiene tino al llamar la atención, algunos van más allá al juzgar a la iglesia como institución no inclusiva. El problema acá es que muchas de las personas que comentan y critican muchas veces a la iglesia no son ni parte de ella y buscan cualquier noticia para atacar y desacreditar lo que desde el interior de las mismas se hace. Bienvenido a tu canal, Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. No vengo a discutir, no vengo a discutir, no vengo a discutir. Ah, bueno, pues le digo al sacerdote representante de Dios que no lo voy a hacer. no, no le estoy faltando la taza de la taza a usted es lo que le falta la taza de la taza de verdad con lo que usted ha estudiado y está diciendo eso cree usted que tiene la razón es increíble es increíble que traiga eso en el cuello y diga eso ¿a qué? ¿a qué? recuerden el dolor de las personas a lo que venimos yo no lo pido de favor que respete la misa yo estoy respetando la misa pero no lo voy a tapar así yo lo soy entonces yo no lo pido de favor que no entre misa se lo pido mucho si, no, yo les doy para si, yo se lo pido pido mucho por nuestros profesores y por la comodidad y por lo que venimos venga a darle el ejemplo a mí yo les voy a dar pero guardemos silencio guardemos se lo pido se lo pido comencemos lo primero que se debe entender es que la misma tiene dos partes la primera parte es que la liturgia de la palabra la cual está centrada en la palabra de Dios la comunidad debe tener una actitud de escucha activa pero que pasa cuando hay ruidos causa una distracción termina por no cumplirse el objetivo de escuchar la palabra la segunda parte de la liturgia eucarística centra la atención totalmente en el altar donde se revive el sacrificio de Jesús esta parte tampoco debe tener distracciones ya que es la parte más importante del culto público ahora bien aquí la cuestión es de sentido común la iglesia no rechaza a nadie mucho menos a un niño que no sabe ni el por qué está ahí la responsabilidad de un hijo es de los padres de familia y que bueno instruir desde pequeños a los nuevos hijos de Dios sin embargo el sentido común está en que si una persona tiene niños pequeños lo mejor sería quedarse en una de las bancas que está cerca de la puerta de tal forma que si el niño llora puede estar más inmediato a la salida evitando la distracción lo segundo es que como cristianos nos merecemos un respeto tanto la mamá del niño como el sacerdote pero nos vamos a poner a media misa a discutir con quien en ese momento presiden en este caso si no nos pareció la forma en que se dirige el clérigo se espera que termine la misa y se aboque a él por qué razón porque en ese momento el más importante sigue siendo Cristo Jesús en quien debe de estar puesta nuestra mente y cuerpo para aquellos fundamentalistas que podrán refutar con la cita bíblica antes mencionada está en lo correcto Jesús tenía sus preferidos por eso se habla de una opción preferencial de Jesús y entre ellos estaban los niños sin embargo vale la pena aclarar que cuando hacemos una lectura de cualquier pasaje bíblico no debemos de sacarla de su contexto un cristiano que hace una lectura inteligente y actualizada de la biblia dará cuenta que debemos de conocer todo lo que está alrededor de él escrito como el por qué se escribió y dónde se escribió Jesús al pedir a los apóstoles que se dejaran que los niños llegaran está haciendo un llamado a los formalismos que muchas veces atan a las personas de participar del encuentro personal con su persona pero no estamos hablando de niños de brazos Jesús no dice dejar que me traigan a todos los niños no está diciendo que ellos vengan a mí estamos hablando de niños que ya entienden algunas normas básicas ante el caso anterior sabemos que no es el primer sacerdote que lo hace siempre se da en las eucaristías pero a diferencia de esta persona quienes llegan a la iglesia son conscientes que la edad de las personas es muy importante para estar con actitud de escucha de la palabra no le pidamos a un niño que pueda estar en silencio porque quizás no lo vaya a lograr lo que entendemos la situación somos los adultos somos los llamados a saber participar repito y lo reafirmo no es cuestión de inclusión no es cuestión de rechazo no es de echar a alguien de la iglesia simple y sencillamente esto se llama sentido común concluimos diciendo que no es el común denominador la mayoría de las veces nos hace falta que nos digan lo que tenemos que hacer en la iglesia el cristiano que frecuentemente va a la iglesia sabe que hacer perfectamente en estos casos ahora bien no podemos pecar de ignorancia cuando sabemos muy bien que la iglesia muchas veces se llena y que lo mejor siempre es actuar con la mejor sensatez y cristiandad posible bendiciones paz y bien Dios con ustedes política y fe vista de otra manera de la iglesia